El ministro de Economía, ¿cómo está Federico Nasur, próximo secretario general de la Gobernación? ¿Cómo le va? Buen día, buen día, muy bien, muy bien. Bueno, ¿con qué expectativas para asumir ya en este cargo? Bueno, el mensaje del gobernador ha sido muy claro. Va a ser un gobierno austero, que no va a gastar más de lo que se ingrese. Esto se va a reflejar en el nuevo organigrama como primera medida. Y en segundo lugar, va a ser un gobierno plural que apueste a los consensos, que apueste al diálogo, no solamente con el arco político, sino también con el sector privado para promover el Tucumán productivo. Muchas gracias, muy amable. Disculpe, el contador. Gracias, muchas gracias. Vamos avanzando un poquito y vamos encontrándonos también con otras de las figuras, sin dudas, aquí de...